Mira quién está aquí vestido de su nueva gala, Tatín, el vaquero, ahí está, Tatín. Tatín, ¿quién te hizo eso? Mira, mira, mira qué lindo, mira qué lindo. Esto es de mi amigo Jobolín, de fastoría, de payaso, de fábrica, de payaso. Mira, mira qué lindo me puso, mira qué lindo me puso. Bayamón está, Jobolín, Bayamón. Está como Alexandra Fuentes, te cambio. Te cambio, te cambio. Mira los zapatos, mira cómo brilla, mira. Ahí está, ahí está. Oye, Tatín. Mira, pero tú no te quedas atrás. Estamos ahí, estamos ahí siempre. Es más, yo te tengo un nombre hoy. Un nombre. Te voy a llamar Alex Cajafuerte. Alex Cajafuerte. Alex Cajafuerte. Alex Cajafuerte. Porque estás más combinado, muchachos. Una papeleta, ahí está. Te ves precioso, te ves precioso. Ahí está, gracias, Tatín, gracias, siempre. Mira, tenemos un chiste, pero tenemos, acuérdense del 5K, de los nenes de cáncer. Muy bien, portáte. Eso empezó el 17 hasta el 25. Así que, por favor, búsquenlo ahí en Facebook para que se apunten. Tatín, tiramos un chiste hoy para que todo el mundo, atención, música de chiste con Tatín. Vamos adelante. Llegó el nene a la casa y la mamá lo mira y le dice, mira Pepito, no hemos desayunado hoy. Vete aquí con este dinerito, vete a la panadería y cómprame tortillas. Ah, muy bien, tortillas, qué bueno eso va. Y el nene se va a coger los chavitos y va para la tienda. Pero, ¿qué pasa? Que en el camino se encuentra un desfile de modelaje. Unas mujeres preciosas, así como su daily. ¿Y es de Pepito? Me tiene preocupado. Tranquilo. Tranquilo. Y entonces, el contento ve el desfile, los modelos y la caravana y hace, qué cosa preciosa. Y llega contento a la casa. Mami, mami, vi un desfile, un modelaje. Está nervioso el productor, está nervioso. Mira cómo se le ha puesto el pelo, mira, para abajo. Y entonces, y entonces llega contento. Mami, vi a unas mujeres preciosas, un modelaje. Mira, vi a mis Colombia. Colombia. Vi a mis Puerto Rico. Qué mujer linda esa, mis Puerto Rico. Vi a mis Venezuela. Venezuela. A Uruguay. Uruguay. A mis Costa Rica. Costa Rica. Y entonces, la mamá le dice, bueno, todo está bien bonito, pero ¿y mis tortillas? No, mami, esa no la vi, esa no estaba. ¡Oh, mi gente! Está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Óyeme, en breve llega Exatron. Mira lo que viene por ahí, mira, atención. Esta noche, señoras y señores, Exatron, cuarta temporada, entra en su gran recta final. Y ya nos estamos acercando al desenlace de esta historia. Con el regreso de los azules, ahora más poderosos que nunca. ¡Vente la historia, vente la historia! Y lo que viene es grande, muy grande. Se paraliza la televisión de Unispanas. ¡Vale, con todo! ¡Increíble! Exatron, recta final. Esta noche a las 9 por Telemundo. ¿Cuántos chicles hay hoy por 200 dólares? 6, 4, 1, 21, 7, 8. Todo Puerto Rico juega. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hay muchos, muchos, muchos chicles hoy. Primera llamada, viene la primera llamada. Vamos arriba. Hello. Buenas noches. No, ese no juega, ese no juega. Está bien. Cuente, señora, cuéntelo chicles, cuente. Cuéntelo por ahí, mira, mira aquí. Hay muchos, dice Alex, hay muchos. Hay muchos hoy. Está cargado ahí. Ahí está. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Y ya mismo se va los 10 mil dólares. También. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Que yo te he matado. Es de Nahuabo. Nahuabo, Nahuabo en la casa. De Nahuabo. Sí. Mi amor, 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Voy a hacer un ratito a esto. Ey, ey, ey. No puedes hacer eso, Alex. Van a regañar aquí. Una reunión hoy lunes. Sí, mi amor, hay menos de 600 chicles. Ahí está. Hay menos de 600 chicles. ¿Cuántos chicles hay? 300. ¿Qué? 300 chicles. 375. Hay más de 375. Ey, 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 ey. Gracias, mi amor. Hay más de 375. Próxima llamada. Y menos de 600. 641, 21, 7, 8. ¿Menos de 600? Hay menos de 600. Y más de 375. Ahí está, ahí está la vara. Hoy se van, hoy se van. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María Cruz de Aguadilla. María Cruz de Aguadilla, Puerto Rico. María, escúchame bien. Hay más de 375 chicles y menos de 600. ¿Cuántos hay? 475. 475. ¿Cuántos? 475. 475. ¿Eso dijo? 475. Ay, María. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 200 dólares. Hay menos de 475. Ay, menos. Perdóname, hay más de 475. Hay más de 475 y menos de 600. Ok. Hay más de 475 y menos de 600. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Más de 475 y menos de 600. Buenas noches. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María Rivera de Coamo. ¿De Coamo? De Coamo. María. María. Hay un poquito más de 475 y menos de 600. ¿Cuántos hay? 530. 530. 530. 530 a la una. Ay, 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 ay. 530 a la dos. Ay, 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 ay. 530 a la... Y... 493. Gracias por haber participado. Mira lo que viene ahora. Señoras y señores. Lo que todo el mundo... Lo que todo el mundo está esperando. Míralo ahí. Ese día yo le gané a Finito, para que sepan. Ese día estuvimos haciendo la grabación, la promo de la foto y yo le gané a Finito. Wow. Estaba molesto conmigo. Pero mira quién está ahí. Ahora sí. Ea, rayo. Ea. Pero ese es un luchador profesional. Hasta aquí llegó. No, 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 no. Pero aquí viene un luchador. Aquí viene un luchador. Hasta aquí llegó. Luchador, vaya ahí al micrófono un momento. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? José Rivera. José Rivera, ¿de qué pueblo es usted? Carolina. ¿De Carolina? ¿Usted en qué trabaja o qué estudia o no está haciendo nada ahora mismo? Hago delivery. ¿Hace qué? Delivery. Delivery. ¿Usted entiende que se puede llevar el dinero hoy, los 200 dólares a Finito? Para Mondio. Vamos arriba. Señoras y señores. Alando a Finito por 200 dólares. Mi amigo, escúchame bien. Las reglas bien fácil. Tienes que alar a Finito de frente y tienes que sacar a Finito de ese cuadro azul. Si tú logras sacar a Finito de frente de ese cuadro azul, te lleva a los 200 dólares. El hombre está grande. El hombre está grande. José de Carolina. Tiene 10 segundos para sacar a Finito. Tiempo. ¡Ya! 10 segundos. 10. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se va! ¡Se va! Tiene que sacar a Finito los dos pies. ¡Los dos pies a Finito! ¡Se va! ¡Tres, seis, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oye, Finito! ¡Sacaron, Finito, le sacaron un pie! Le están echando... Muy bien. Le están preparando todo. Le están echando alcohol a la soga. Le han sacado uno de los pies a Finito. Lo veo sudando. Me está preocupando esto. Me está preocupando esto. ¡Uy! Me está preocupando. Es más difícil con la mascarilla. Próximo participante. Tenemos a Moisés. Moisés. ¡Oh, oh! Moisés, buena noche. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. ¿Y tú, Ale? ¿Todo bien, Moisés? Vas a sacarle... Vas a sacar a Finito del cuadro. Las dos piernas. Vamos a intentar hacerlo. Buena suerte, Moisés. Aprovecha que tienes a Finito cansado. ¿Vienes? Tienes a Finito cansado. ¡Seguene, señores! 200 dólares en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! 10, 8, 7, 6, 5. Pero este no hace nada. ¡Ay, bendito! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ni cosquilla! ¡Calentó Finito! Si usted cree que le puede ganar a la Finito, venga para Telemundo, que seguimos el reto a la la Finito. Vamos a una pausa. Venimos con el Sábelo Todo. ¡Se van los 10,000 dólares! ¡Se van los 10,000 dólares! ¡Son dos horas! ¡De Puerto Rico gana! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas!